Y ya está, simplemente he tenido que pulsar un botón para parar el grabado del vídeo, así que vamos a continuar. Esta es la segunda parte de este intento de pasarnos la campaña de diablo en esta dificultad que si muero una vez se me borra el personaje. Y por ahora vamos relativamente bien. Hostia, tengo hueco para anillo, coño. Un arma amarilla, pero es bastante mala, la verdad. Entonces lo que vamos a hacer ahora es reparar y vamos a vender el resto. Me ha caído un legendario, increíble tú. No creo mi suerte. ¿Cuánto dinero tengo? 8000. No me basta para ampliar esto, pero podemos dejar esto aquí y ya podemos continuar, que es yendo aquí, creo. A ver. Lo malo es que tengo que estar parado para hacer esa habilidad, así que no me convence en absoluto. Quizá con alguna mejora, así mola. A ver. Si la espada está aquí, la encontraremos. Los rayitos, eh. No veas. Tengo que probar lo otro. A ver. Putos misiles, eh. A ver. ¿Habéis visto que ha soltado otra nova de escarcha cuando lo he matado? Esa es la runa que he puesto. Mola porque puedo matarlos a distancia, tío. Y eso... Eso es la magic. Busca la guarida de Kazra, vale. Ya ves. Le doy de mi casa, ¿sabes? Ya no queda ninguno. No es mal. Eso también es difícil, que cuando te envisten de esa manera, más te vale esquivarlo, porque si no... ...te salen a las... ¿Esta es? No, esta no es. Esta es otra dungeon que podéis investigar si queréis, eh. Con el último parche de Diablo 3, la primera vez que matas a un personaje... ...con un personaje a un jefe, siempre suelta un objeto legendario. Madre mía. Qué diferencia, eh. Como antes, vaya. Madre mía. No me pasé yo horas jugando sin que me cayera un legendario. Y ahora la primera, un legendario. Es que ríete. Uf. Madre mía. Me ha quitado un huevo. Venga, explosión en cadena. A ver si encontramos esto rápido, por Dios. Oh. Una misión. Estoy acabado. Los demonios plagan mis tierras. Señal de que es hora de ser. Es todo lo que tengo. Oh. Moriros ya, por Dios. Vale, ya. Venga. Arreando. Me ha dado un librito. Me da más daño. Y un anillo que me da más daño. Me da más daño que... Ese de ahí. Mírate el daño. Ya lo tengo en 60. 62, de hecho. De nada, hombre. Me ha dado un montón de experiencia por hacer la misión. ¿Veis? Ahora llevo un librito volando en la mano. Soy un Magician. Alex, ¿padeces de insomnia? No, no padezco insomnio. Tengo el horario cambiado. Nada más. Dormir duermo como un campeón. Son lo más inútil los compañeros del mundo, la verdad. ¡Matadlo! 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 Ahora aparece la tonta esta, que es un boss del segundo capítulo. ¡Qué juego! Mata, por favor. ¡Matadlo! ¿De qué juego me hablas? Que no. Que no. A ver, me han dado... Una nueva. Mira, teníamos esta. Ahora Púa Glaciel. Lanza una esquirla de hielo que explota al impactar. Lo que implica un 175% de daño de arma. Daño de fría a los enemigos que hay en un radio de 4,5 metros. Bueno, vamos a probarlo, como siempre. Vale la pena probarlo. ¡Oh! Torbellino de energía. Perfecto. Mira, ahora tiro un tornado con el 2. Y va a su puta bola, pero hace daño. Vale, hemos hecho esto. Podemos volver a Nueva Tristan. Hemos conseguido la primera parte de la espada. ¿Qué hay que darle al negro este? Al forastero. Vale, ya. Y vamos a continuar. Ahora hay que ir... Ve al templo sumergido. Los fantasmas siguen luchando. ¡Uf! Lo han cambiado visualmente. Se ve mucho mejor el tornado, ¿eh? Antes se veían bastante cutres. A ver. ¿Veis que ahora tiro una Púa de hielo? Esa es la segunda runa de la primera habilidad. Congela, tío. ¿En serio? No ralentiza. Congela, tío. Madre del amor hermoso. Venga, anda, abre. No, no es más que la hija de un granjero, Sasha. Pero tiene una religión que buscan los ladrones. ¡Se me acaba la paciencia! Nunca te lo diré. Y ya está. Tiene unos huevos estos. ¡Oh! ¡Oh, mola el tornado, tío! ¡Hop, hop, hop! Nunca vuelves a escuchar hablar del gremio de ladrones. No, de ningún carajo. ¿Qué me han dado? Nada. Ay, tengo que hablar con esta. Con el canalla. A ver, me han dado unos pantalones que son mucho peores, obviamente, porque tengo los legendarios. Así que... Nada. Venga, anda. Venga, anda. Este es otro de los personajes que desbloqueas. Propuesta de este criminal. ¿No te dejas a tu prometida? ¿Prometida? Tengo pinta de querer sentar la cabeza. Por cierto, me llamo Linton. No, me han dado un seguidor canalla que lo dejamos allí en el... Prefiero llevar a este porque este me cura y eso. Si lo necesitara, el otro ataca a distancia y seguro que aguanta menos que este. Vamos a jugar un ratillo más. Lo que será el segundo vídeo resubido y... Y ya está. Que ya se empieza a hacer tarde y mañana me tengo que levantarme e irme de viaje. Y lo mismo, lo paso un poco regular. Tengo que hacer la maleta todavía. La tengo un poco hecha, pero no del todo. ¿Tienes la gente de Agari? Joder. Llegan un montón de vida a los putos fantasmas, tío. Aquí suele haber un evento, a veces. Si es que está... Si está, está en una montañita. Y ahora mismo parece que no está. Dios, los putos fantasmas. Os odio moriros otra vez. Dios. No, la habilidad de hielo. ¿Veis esas áreas que salen? Me toca alejar, pero vamos. Echando hostias cuando aparece eso. Esas explosiones de hielo te congelan y te paran. Y es lo peor que te puede pasar, porque si estás parado... Eres un objetivo muy, muy, muy sencillo. Puedo matar. Perfecto. Muérete ya, coño. Hay otro, ¿eh? Hay otro. Esta es la primera orbe de las que tenemos que conseguir. ¡Oh, qué bien! Vale. He conseguido una. Vamos a ver la siguiente. Podemos entrar al templo. Conseguimos la otra parte de la espada. Y... Ya está. Azules. Tienen lava. ¿Veis que van dejando un rastro de lava? Esa es su habilidad. Uy, explotan también. Es verdad, los que tienen lava explotan al morir. Tengo una casilla de equipo vacía. ¿Qué tengo vacío? Ah, esto. Y la otra también me falta, pero no la tengo. El otro son los amuletos. Esto de aquí que me falta. Básicamente, si quiero hacer daño, tengo que ponerme objetos que me den inteligencia. Ante... Ante la duda, siempre con el mago inteligencia. No puede salir mal, vaya. Así que llego. Soy tan bueno que me asombro de mí mismo. Y ya está. Hacemos esto y volvemos al templo, que como he activado allí el teletransportador, pues puedo ir. Hay un cofre aquí, pero me la pela un poco. A ver, hemos activado... Oh, una nueva armadura de hielo. Te rodeas con una barra de hielo. Vale, ya tenemos la tercera habilidad. Que reduce daño cuerpo a cuerpo. Maravilloso. Y aparte nos han dado una nueva runa aquí de piel adamantina. Caparazón cristalino. Aumenta la cantidad máxima de daño absorido a casi 600. Que eso está muy bien. Pero me sigue gustando más esta. También tenemos pasivas nuevas, ¿no? Evocación. Reduce un 20% todos los tiempos de reutilización. Que eso también mola bastante. Pero solo puedo llevar una pasiva a este nivel. Así que va a ser la que tengo puesta de reducir daño. Pues total, yo... No es por costes de... O sea, no es por tiempo de reutilización. O sea, yo no puedo hacer habilidades todo el rato porque me quedo sin poder arcana. Así que tener menos tiempo de reutilización me da un poco igual, la verdad. Venga, mis tornaditos en línea recta y hacen todo el trabajo. Me ha dado algo amarillo, ¿no? Uf, está muy bien. Me lo cambio el peto directamente, vamos. Ya. No hay escudo de manada, ¿eh? ¿Lo veis? El escudo de hielo este. Uf, que han flotado. Venga, pesada. Si eres una mierda. Y me envío enemigos normales, después de que haya visto que para entrar he matado a tres especiales. Es posible que esté viva después de tantos años. Quiere torturarte. No la escuches. ¿Y qué poder es ese de la que habla? Ha sido demasiado fácil. Juega con los... Vale, segundo fragmento de la espada. El mundo ha cambiado. Pesado. Y volvemos a Nueva Tristan. Al foraster. Habla con el barquero. ¿En serio? ¿Ya vamos ahí? Hostias. Debería vender. A ver. Vale, nada más. He vendido básicamente todo, pero de momento me la pela un poco. Vamos al barquero. Llevo mi escudo de manada. Dura un huevo, ¿eh? Dura 10 minutos o así. Reduce el daño que recibe de los ataques cuerpo a cuerpo. ¿Qué llevaré? Pero tengo... ¡Muerte a los que les apiquen el poder! Vale, vamos. ¡Mata a esta... Mi familia se oculta en la capilla con los demás. Debemos llegar hasta ellos. ¡No pongas! ¡Conseguirás que te maten! Vale. ¡No podéis arrebatarme la espada! ¡Que no! ¡Que no! ¡Mis siervos reducirán a esta ciudad, Zenitha! Vale, este es el boss. Básicamente ya no hay boss. Ojalá invoca tres más. ¡Uf! Vale, listo. Vale, vamos al sótano. Ahora esto ya no está. Oh, es una ilusión. Que sí, pesada. Volvemos aquí. Entramos a la casa. Ahora pasa una cosa súper épica. ¿Qué le voy a pasar? Porque es un coñazo ya después de verla 10 millones de veces. Coloque todas las trampas que quiera no la protegerán de mí. Y volvemos aquí y continuamos. Bueno, nivel 14. Vamos avanzando en este nivel... En este personaje que si muero lo pierdo. Que es una tensión de los glúteos bastante importante. Ojo, eh. Ya casi soy nivel 15. Es una cuestión de honor. No debemos dudar. Vamos a activar esto otra vez. Para que no se me olvide. Hay 103 de poder arcano, eh. Subiendo de nivel me sube el poder arcano, al parecer. O con algún objeto. La cueva de las arañas. Aquí lo que voy a hacer es quitarme esto. Voy a poner el pulso eléctrico con la mejora. Porque aquí vienen muchos enemigos juntos. Esto si me lo dejo. ¿Veis? Un especial con electricidad. Vale, perfecto. He subido de nivel. A ver. Me han dado nuevas runas aquí. Electrocutar. Es un hechizo insigne. El hechizo insigne no produce poder arcano. Uh. A ver. Me han dado una nueva runa de rayo de hielo. Cero absoluto. Rayo de hielo tiene un 10% de probabilidad de congelar a los enemigos durante un segundo. Aumenta la ralentización al 80. Meh. No me convences. Bueno, es el rayo de hielo. Vamos a probarlo. Para que lo veáis sobre todo, eh. Más que nada más. Y la onda expansiva, onda impactante. Vale. Devuelve los proyectiles. Eso sí que no me interesa. Vamos a dejarnos este. A ver. El nuevo rayo de hielo. Que tiene una probabilidad de congelar completamente. Vamos a ver el nuevo ataque. Este es el nuevo ataque que no tiene coste. Esto es nuevo, pero nuevo, nuevo, eh. Juraría que esto sí tenía coste antes. El rayito este rebota y va también muy bien contra grupos. ¿En serio dónde están los enemigos, tío? Si aquí siempre hay un montonazo de arañas. Es un coñazo, de hecho, de la cantidad de arañas que hay. Se hizo rebota, como estáis viendo. No me cuesta nada hacerlo. No gasto poder arcano. Que eso, ojo, eh. Eso me permite spamear el resto de habilidades. Que eso está muy bien. A ver. Bueno, mil de experiencia por coger un libro del suelo. Está de puta madre. No lo visteis venir, ¿verdad? No hago nada y me dan más experiencia todavía. Aquí vamos a pelear contra el boss araña. Uh, especiales. Ah, de largo. ¿Otro? ¿Otro? Recompensa justa. Nah. Nada interesante. Uy, un iluminado. Con esto gano más experiencia durante un rato. Ale, para adelante. El temprano sube de nivel, eh. Tendría que... Muere. Muere. No te escapas, chaval. Con lo que ralentizo no te escapas a ningún sitio, te lo digo ya. Un montón de esencias y historias de estas y nada. Objeto ninguno. Cada vez te vas cambiando el equipamiento menos, eh. Llega ratos en los que estás horas y horas y horas con el mismo... Y días con el mismo equipamiento porque no te cae nada lo suficientemente bueno. Cuando te cae algo muy, muy bueno... Pues te lo quedas. Sobre todo más adelante. Eh, aquí está el boss. Está todo loco ahí. ¡Anda, largo! ¡Oh, qué problema! ¡Uh, qué miedo! Me cago sin poder arcano, pero... Ponernos el escudito. Venga, baja otra vez, anda. Voy a intentar guardar el... Lo de... Lo de pararla para cuando se intente ir. Creo que será lo mejor. Tío, que esto no cueste mana, me parece. O sea, poder arcano me parece... Increíble. Y ya está. Vale, largo. ¡Uh, me ha dado! ¡Hostia puta, vaya anillo! Me sube todo, tío. Sobre todo el daño. Y ahora me han dado... ¡Uh! Esta vara... Esta vara me sube un 36% el daño, tío. Ya estamos por encima de 100. Como veneno. Y la liberamos. De nada, mujer. Me ha subido muchísimo el daño, tío. Eso mola mucho, tío. Que en un momento me sube el daño un 30%, tío. En un nada, en un segundo. Es un montonazo, tío. ¿Hay que hablar con ella? Hay que encontrar a la tía Esti, su bastón. No, el bastón de la otra, de la mala. Vale, vamos a activar esto. La polilla. ¡Listo! A ver si encontramos el bastón rápido, tío. Esta zona es bastante amplia. Si tienes suerte lo encuentras rápido. Si no, pues... Se puede alargar un poquillo. Súper OP, tío, esto. Con la mejora de daño que he tenido ahora. Me los hago estos como vamos. ¿Dale suerte? No creo. Uy, estos árboles cuando mueren explotan. Y pueden joder bastante. Pero bueno, como tengo el rayo de hielo mejorado. Para que pueda llegar a parar completamente. No solo a ralentizar, pues... Es un poco GG, la verdad. Tienen hielo estos. Madre mía. Bueno, esto es una misión de esas. O sea, una caverna en la que no hace falta entrar. No es obligatorio. Esos anillos sí que los miro bastante porque... No suelen caer muchos. Y a mani y amuleto no me ha quedado ni uno todavía, eh. Ni uno. O sea... Si, por ahí. Perfecto. Y vamos a cogerlo porque ahora va a aparecer un enemigo cuando coges esto. Así que... Un montón de... ¡Dios! Ilusionismo tiene, ¿no? Se divide en tres. No hacen el mismo daño, pero, eh. O sea, aunque se dividan en tres y tú veas tres o cuatro y cosas así... Realmente no hacen el mismo daño a la copia. Sí, nivel 16. Tengo una nueva habilidad aquí, solo. En la nueva de hielo. Voy a esperar a que se acabe el cooldown. Ahora. Burbuja temporal. Ah, ya me acuerdo de esto. Mira. Aquí dentro, ¿qué era? Aquí vamos a... A ver. Invoca una burbuja que distorsiona el tiempo y el espacio durante 15 segundos. Reduce la velocidad de ataque de los enemigos un 20% y la movimiento un 60%. También reduce la velocidad de los proyectiles. Vamos, dentro de esa burbuja eres dios. Porque atacan más lento y se mueven más lento, ¿no? ¿Y qué? ¿Hasta dónde llegar, eh? Eso me pregunto, tío. ¿Hasta dónde llegar antes de que me maten? Mira, los proyectiles. ¿Veis que van más lento los proyectiles? ¿Veis? Vale, para arriba. Nada, nada. Eres useless. Vale. No, creo que era una fuente de las de estas. Vale, no me hace nada de falta la burbuja, ¿eh? O sea, ahora me la cambiaré porque... Ahora mismo no me hace falta. Prefiero tener más daño, la verdad. No, no me hace falta de falta. No me hace falta. No, no me hace falta. No. Coño, me estaban dando Pero eso no podía cambiármelo, tío A ver qué os parió No puedes estar en combate Mientras te cambias las habilidades Tienes que estar fuera del combate Ahora sí Te ponen ahí en las runas En qué nivel se desbloquea cada una, ¿eh? Por si os interesa por algún motivo Me da igual Por lo tanto no va a cambiar absolutamente nada Que lo sepa Me la pela Cómo crecía el tío al tocar el tambor, ¿eh? Aquí Uh, especiales Morid Matas a los enemigos como si nada, tío Y no te quita apenas poder arcano Y además ralentiza, tío A ver, dos anillos Iluminado Uh, y uno de estos No corras, anda Va a correr Un amarillo, ¿eh? Un anillo amarillo que es peor Que los dos anillos que tengo Mi Cagwin Supongo que será hacia la izquierda Sí Seguramente sí Oh, fugaz Corro más Sí, es por aquí Una araña incomparable Ay, vamos para adentro El frío abrazo de la muerte Me han dado, o sea, el logro No sé ni por qué Por congelar a mucha gente Dios, cómo voy a los tíos estos Por favor A ver, un cinturón amarillo Ojo, ¿eh? Uh, perfecto Me da daño Ahora aquí hay un teleportador Así que nos iremos a vender Toda esta basura Eso fuera O sea, aprovecho y los mato Cuando están congelados Como vuelven a congelar Hostia, no me cabe, ¿no? ¿Qué vas a preparar tú, Magda? Por Dios Y eres useless Una puerta Y tenemos aquí Un teleportador Muy rico Vamos a volver rápidamente A vender Y Vamos a acabar el acto 1 Y en el final del acto 1 Lo dejaré Están los dos primeros episodios Ya está El resto Como es para Vamos a comprar la mejora Esta Y la siguiente Y la siguiente Y vamos a dejar esto Porque esto son cosas Para construir Las pociones, ¿no? Me las llevo Por si las necesitara Y volvemos a la pasión De Leoric Como veis Carga súper rápido Eso sí Eso sí que mola, ¿ves? Que carga A tope de power Eso mola Vamos aquí Y para adelante Ahora vamos a pelear Contra lo que va a ser El primer boss O sea, el primer boss El boss del final del acto 1 Pasado este boss Empieza el acto 2 O sea, que me habré pasado Un 25% del juego Aproximadamente No, realmente no Porque el primer acto Es el más corto El primer acto Es muy, muy corto A ver, habilidades nuevas Armadura de tormenta Te embargo una energía eléctrica Que electrocuta A los enemigos cercanos Eso me gusta más, ¿ves? Oh, blindado Me han dado Dios Cañón de cristal Aumenta todo el daño Infligido un 15% Pero reduce La armadura de resistencia Un 10% Vamos a ponerlo de momento El escudo de rayos Pues tal Como realmente no me quitan mucho Ahora mismo Puedo aprovechar para ir más rápido Por favor, podéis dejar de salir ¿Veis esos rayos que caen del cielo? En mi escudo de rayos Mientras esté activo Que es cada 10 minutos Lo tengo que volver a hacer Pues hago daño a los enemigos Que están cerca mía Que eso mola Porque daño gratis Básicamente, ¿veis? Acá hay un rayo Otro rayo Bueno, vamos Que quiero ir rápido Y acabar esto Que aún tengo que renderizar Vídeos y todo, tío Y grabar Una cosa Antes de ir a dormir Hoy las estoy convencido Del rey Leoric Verlo con mis propios ojos Es totalmente distinto Creo que hemos elegido El camino bueno y todo Mira, mato gente Solo por aparecer Mi mera presencia Mata gente Ojo, eh Me ha quitado así Como media vida En un puto segundo A ver Me baja el daño Y esto no es para mí Me da mi DT, eh El primer boss Porque tiene un gancho Con el que te mete una hostia Que flipas Entonces no sé Como de rápido Puedo matarlo Ni nada Además la sala Se va llenando de fuego Y me da miedo DT Fuera bromas O sea, no sé realmente Hombre, debe ser Relativamente fácil Pero O sea, pues no era por aquí No tiene pinta, ¿no? Nunca se sabe Puede ser Sí, suele ser Por donde están estas cosas Hay que esquivarlas Esto te quita vida Tú les No me gusta el aspecto De esa cosa No, el anillo Que son Peor Entre el ataque Y la pasiva O sea, la pasiva Del escudo No veas O sea, es que me acuerdo Pues lo puedo resetear Porque gasto un pelín De poder arcano Pero no hace falta O sea, es cada 10 minutos Vamos rapidito Ahora suerte Ahora suerte Ahora suerte O no habrá suerte Que si te equivocas De lado Pues tienes que dar Toda la puta vuelta Y eso un poco Coñando Para que no vamos a engañar Vamos a ir por aquí A ver Ah, no era por aquí Aún puede ser Aún puede ser por aquí Sí, es por aquí Perfecto Está la flechita En el minimapa Maravitupendo Esto es un evento Esto de aquí abajo Se va por aquí Vamos a bajar aquí Un momento Porque es un eventico Gratis Está justo aquí al lado Aparece un boss Y listo No tiene mucho misterio La verdad Ultra mega fácil Le abrimos Y esa experiencia Que nos llevamos Por completar una misión Que ya ves tú Ahí dentro Oí rumores De un gran tesoro Que alguien escondió Aquí abajo Y me lo creéis Tonto de mí No sé cómo Se me ocurrió Que podía estar Dentro de la doncella De hierro Mientras estaba Encerrado En esa terrible Espulidad No lo podía pensar En que nadie sabía Nunca Qué había sido De mí Vale Nos ha dado 3000 de experiencia Pues no hacen Rápicamente nada Eh Resto común Vale Vámonos Ya casi hemos subido Vamos a subir Por lo menos Dos niveles Yo creo que Este nivel Y el siguiente Antes de llegar al boss Porque va Súper rápido de nivel Ahora por lo menos Antes no tanto Juraría No sé No me acuerdo A lo mejor Si llegabas al nivel 2 Como alrededor Del nivel 20 Más o menos Que es lo que voy a llegar Hay 60 niveles Y al final Sí que te cuesta Subir los últimos niveles Si tardas un rato Largo en subirlos Y después hay 150 niveles más De leyenda Que yo de esos niveles Extra soy Nivel 40 Y algo 40 y poco Vale Vamos a matar El boss Ya que Dana Aquí hay un mini boss Que es el carcelero Vale La misión ahora Es lo de Los restos Liberados Ahora hay que ir Arriba y abajo Y liberar 6 almas Que están marcadas En el mapa O sea que no tiene Mucho problema Es más perder el tiempo Un poco Que otra cosa Aquí tenemos una Tenemos que entrar Por esta puerta O por la otra Mira aquí tenemos la otra Una liberada Oh Ahí está el El del saco Vamos a dar la vuelta Por aquí Porque así lo mato Si no se ha pirado No, no se ha pirado Perfecto Hola No te vas A ningún lado Compañero Dura muchísimo El escudo Y vale muy poco De poder arcano La verdad Por lo que dura Como mínimo te podría costar Todo el poder arcano Porque dura 10 minutos O sea que tampoco Es que digas Dios Si pudiesen ver Ahora mirar Ahora miramos A ver Que monte bloqueado Pulso eléctrico Relampagos de fuego Lanzas de relampagos de fuego Que inflingen daño Vamos a ponernoslo Así lo vemos Todo Ráfaga arcana Desestabilización Vale Hace que todo el resto De ataques Causen O sea Todo el resto De ataques arcanos Causen más daño No me interesa mucho Porque la verdad Es que este mola bastante Y ahora tenemos También ¿Qué tenemos? Ola de frío O sea pues si Ola no va de escarcha Pues teníamos este antes Que hacía que una explosión Detonara otra Y ahora podemos ponernos Ola de frío Reduce el tiempo De reutilización ¿Veis? Por ejemplo Eso no te da más daño Solo que quitan más Quitan más Lo puedes hacer más a menudo Vamos a ver el autoataque Estallos de fuego Así hago daño eléctrico De pasiva Y de fuego De activa Realmente para el boss Me voy a cambiar Las habilidades seguramente Porque no me convencen Mucho estas Joder Creía que era por aquí Soy libre Y Eres libre Dos de seis Me falta Nada A ver Vale Este es por aquí Suele haber tres y tres O sea que Ahora vamos Para el otro lado Y ya Si la verdad es que no me convence En absoluto esto A ver Que me pongo De ataque Tío Porque el eléctrico Va bien Ahora ¿Sabes? O sea el eléctrico Si este Relampagos explosivos Pero para el boss No va bien Porque esto va bien Para matar muchos enemigos Porque unos explotan Y hacen daño a otros Pero para el boss Que es una persona sola Que cojones No te sirve de nada O sea es una puta mierda De pasiva Entonces habrá que cambiarlo O sea para esto Va de puta madre Eso sí Es que madre mía Me explotan Literalmente Te tengo que dar Toda puta vuelta ¿Verdad? Vale ¿Tus compañeros? Siempre son tres Tontes graciados Mira que me ha dado Oh mira Un arma Guantes raros Me sube la dureza Tengo 1800 de dureza Con 1500 ¿Sabes? Un diamante fragmentado Esto se pone en huecos Que tengan las armas Hay diferentes tipos Este por ejemplo Si te lo pones en el arma Pues ganas un porcentaje De daño contra élites Etcétera Tienen diferentes habilidades En función de donde te los equipes Y hay diferentes grados De estas gemas Esta es de la de grado 1 Pero hay como No son 10 grados O así Gracias a los dios Ahora os enseñaré Ahora en cuanto mate al boss Acabo Y en un minutito os enseño Con la demo Lo que tengo Para que lo veáis Donde vais a diablo Y el resto Para que veáis Lo que muchas horas Pueden llegar a hacer En este juego Por lo menos En En mi caso Así que Vamos a ir por aquí Coño Me falta uno ¿Dónde poñas está? Por aquí tiene que estar ¿No? Sí Aquí está Ven al hombre Mata el carcelero Vamos a por él Es que tanto Tanto la nueva descarcha Como la de los rayos Está pensado para matar Grupos de enemigos Entonces para el boss No sé qué ponerme La verdad Ahora que aparece El miniboss este Sí, baja Anda Da la cara Da la cara Dice Vale Uh, qué fuerte eres Eres muy fuerte Vale, vamos A matar al boss Al de verdad Por lo menos Ahora vienen un montón De enemigos aquí Esto mola Da gusto y Rinin Casi, casi, casi Sube de nivel Si no subo ahora Subiré con el boss Seguramente Ahora queda Una zona más Y ya está O sea Pasar esta zona Llegar al final Y se acabó Y ya vamos a por el boss Vamos a ver Estamos buscando ahora La cámara de sufrimiento Que dónde está el tío este Dios, ha hecho algo Ha matado a alguien El tío este A ver si lo encontramos Rapidito Mira que bien Por si quiero volver Esto es para el tonto este ¿Verdad? Para el seguidor Sí No utilizaré eso ¿No? ¿Por qué? Ah, tiene que ser otra cosa Bueno Pero pone que es para un seguidor Ah, para hechicera Joder Hay un montón De seguidores Diferentes Bueno, un montón Cuatro Pero cada uno Es súper diferente Cinco No me acuerdo No estoy listo Uh, azules Azules si tengo fortuna Ahora suerte No, no hay suerte Si pudiesen verme ¿Se va para arriba O por aquí? Venga tío Vamos a por el tonto este Tengo tanto daño de área Que es que me da igual O sea Oh Ah, que es un miniboss ¿Quién me lo está diciendo? No pienso morir hoy Uh Qué miedo me das Uh, ha sido un rival muy duro Por abajo puede ser Por aquí A lo mejor Venga, vamos a matar al boss Ya queda poco Es que me da el puto daño de área Tío O sea, es que es absurdísimo Por aquí Un adversario Uh Por la broma Ahora Nada Si me atontaban encima del fuego Sí que podía reírme ¿Sabes? Pero nada Ahora os lo digo Si era bien una bajada Ya hemos llegado Vamos Que se ve venir Cuando llegas Perfecto Deflagración Acumula energía a tu alrededor Y la detona No me gusta esa habilidad Nada Pero vale A ver ¿Qué me han cambiado? De la vaga espectral Daga flamígera Cada enemigo golpeado Aumenta el daño De tus hechizos de fuego Un 1% Durante 10 segundos Joder Se puede acumular bastante Con la cantidad de gente Que hay aquí Vamos a ponernos el misil Potencia Pueda glacial Ah, la pueda glacial Sí, porque lo congelo Yo creo que sí Es daño a un enemigo ¿Qué más tenemos? El torbellino Reduce el coste del torbellino A 28 Esto me viene bien también Deflagración Bueno, pues ahora mismo Deflagración Porque no tengo otra cosa Nivel 61 Agujero negro Esto es nuevo, ¿no? Supongo No, no es nuevo Ahora han puesto Que una de las habilidades Sea nivel 61 Que el nivel máximo Del juego normal es 60 O sea que esto es para la expansión Y nada más Así que ahora tengo La púa Esto Realmente lo que voy a hacer Es congelarle mucho Para que le cueste Más atacarme Supongo Mi plan maestro Sí, ya estamos llegando Ahí está Bueno, pues vamos a matar Al boss Final del acto 1 A ver si no me mata, tío Porque este como me enganche Lo mismo me revienta No lo sé Venga, vamos Bueno, ahí está Le quito muchísimo, tío Eso es lo que me da miedo Como te coja con eso Aparte Deja tener en cuenta El sub Ahí va a correr por ahí, eh Uf Espérate Nada, es muy fácil, tío Si además Uy, va a correr para allá Uf Aparte del suelo, eh Como te enganche con eso Uf Antes te enganchaba casi siempre, tío Dios, no, 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 no El fuego, el fuego, el fuego El fuego, el fuego El fuego Vale, fuera Mandar el logro por matarlo En este modo de dificultad Y otro legendario Qué absurdo es ahora, tío De los legendarios, por Dios A ver, una espada legendaria A ver qué tal Mira, pues una espada Que me sube así Un 40% el daño Casi 39,1 A ver qué tiene Probabilidad de ralentizar Con cada golpe Mirad la espada Es verde Así que chorrea Bastante épica Y por lo demás El resto me la Bueno Vamos a tirar los blancos Que tenga Que son dos Vamos a coger Dos de aquí Y ya está Básicamente hemos terminado Acto uno Mandar una espada Legendaria Yo me parto, tío Con los bosses ahora Bueno, me molaba Que me estoy sacando Los logros De este modo Así que Chachi Vamos a terminar el acto uno Lo dejamos al principio Del acto dos Y veremos a ver Si consigo acabarme el juego El acto dos Es el más largo Y el más asqueroso, tío Porque hay un montón De enemigos a distancia Que envenenan Y cosas así Y da mucha rabia, tío Pero por lo demás Tengo mucho más daño Que hacen ahora Este es nuestro colega El negro ese Ahora le damos la espada Y se transforma, ¿no? Ahora se da cuenta Que el tío es un ángel caído Cuando coge la espada Ahora veréis Hace Y se transforma Ya me acuerdo Le cambié la voz y todo Vámonos Volvemos Y básicamente Hemos terminado El acto uno Hablamos con este Hablamos con este Le decimos que sí Ahora sale una secuencia Ahí Oh, súper épica Que no me interesa En absoluto Y ya estamos En el acto dos Esto va a ser El acto dos Y lo vamos a dejar Tal que por aquí Punto de guardado Me has convencido Bueno, aquí tenemos A nuestro personaje Vamos a abandonar La partida Y nada Pues veremos A ver si me paso El juego con aquí Nuestro héroe Glande Héroe